Hola, buenas tardes. ¿Qué le puedo servir? Bienvenida al vivero La Unión. Ay, muchas gracias. A mí me interesa comprar las plantas y unos cuantos accesorios para mi hacienda. Aquí tenemos todo lo que usted busca. La voy a dejar con la otra chica, porque voy a estar un poquito ocupada. Ay, sí, sí, muchas gracias. Mucho gusto. Mucho gusto. Ven, nos pasamos aquí para mostrarle las plantas que tenemos. Pase, pase, venga. ¿Y cuál es el nombre suyo? Reina Rivadeneira, señorita. Pues bien, doña Reina. Señorita, mi amor. Ah, perdón. Mire, aquí tenemos estas. Estas son plantas altas que le dan cualquier decoración. También tenemos estas, coral enano. Usted puede ir viendo y yo voy a ir anotando. Ay, qué poco. Si quiere que le vaya diciendo detalladamente los precios. Bueno, pues a medida que yo te vaya diciendo la cantidad, entonces tú me le vas poniendo los precios, tú sabes. Y para el precio no te preocupes, mi amor. Que yo no acatimo. Siempre cuando sea para mis propiedades. Tú sabes, yo quiero hacerle algo en la entrada a mi hacienda. También quiero, tú sabes, en el área de la piscina, decorar, hacer un paisajismo. Sí, yo quiero hacer paisajismo adelante y atrás. Me interesa también una fuente. Sí, de todo esto. Ah, y mira. Bueno, pues vamos a empezar porque hay muchas plantas que ver. Mire, tenemos esta. Que en la piscina se ve muy bonita porque con esos colores. Pero venga, yo quiero mostrarle una que es bien bonita, que a usted le va a encantar. Dime algo. Tú tienes la planta pata de elefante. Bueno, tenemos una, pero esa está valorada en $75,000 pesos. Mi amor, no te preocupes. No, allá yo tengo una que me costó $200,000. Así es que, pónmela. Y la palmera platina, ¿tú la tienes? Tenemos palmera platina a $60,000. También pónmela. Pónme dos. Ok. Y entonces, las fuentes. Ah, venga, que le voy a mostrar una que a usted le va a encantar. Venga, venga, pase por aquí. Ay, Dios mío. Hay unas zapatillas que son ajenas. Ay, que no se vayan a ver, pega. Señorita reina, venga. Sí, mi amor, sí more. Ya voy. Lo que pasa es que tú caminas muy rápido. Mire, aquí tenemos todas las variedades de tarros, de fuentes. Tenemos bambú. Mire, el bambú refresca. Mire, las villas. Porque le da ese aire y eso. Mira, estas tinajas. Sí. Estas tinajas también para ponerlas al lado de la piscina. Eso se ve espectacular. Ay, pero eso es un sueño. Ay, Dios mío. Sí, mire. Perfectamente lo que necesito. Si quiere una para anotársela. Ponme dos de esas. Dos de la misma. Ay. Ay, mira. Yo voy a querer esta fuente. Nada más tenemos esa sola y es bien costosa esa. ¿Cuánto cuesta? Esa cuesta 255 mil. Pues, pónmela. Ay, sí, para yo ponerla en el área de la piscina. No, 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 no. En el área de la piscina no. En el frente. Porque allá bastante agua tiene la piscina. Sí. Esa me la voy a llevar para el frente de la casa. Ya, doña. Para el frente de la hacienda. Y no. Ponme 10 de aquella. Ya. Sí, mi amor. Que ando un poquito apuralita. Ay, no, mi amor. Te veo un poco acalorada, pero no te preocupes. Mira, tú no vas a perder tu tiempo conmigo. Claro, mi amor. Te veo acalorada. Inclusive, óyeme, te voy a dar una borona. No, borona no, porque borona dicen las cachipas. Te voy a dar una buena remuneración. Es verdad. De tal manera, mi amor, que te va a alcanzar para comprar un aire. Para cuando tú llegues a tu casa, mira, duerma plácidamente. No se diga más. Y te va a sobrar. Es verdad. Claro, mi amor. ¿Y de quién usted es esposa? ¿Cómo se llama el marido suyo? No, mi amor, yo no tengo esposa. Hasta ahora no me he casado. Pero soy una rica heredera, mi amor. Mis padres. Yo era hija única, mi amor. Y me lo heredaron todo. ¿Cómo? Su cariño. Venga, señorita reina, pase por aquí. Cuidadito ahí. Cuidadito. Entonces. Cuidado ahí, cuidado. Venga, vamos por aquí. ¿Me podemos traer ya? Cuidado. Venga, señorita reina. Mire, aquí tenemos también más tarros. Estos son como más de cerámica y más pequeños. Abonos, todo lo que sirva para el cuidado de las plantas. Aquí lo tenemos. ¿Y usted lo va a necesitar eso también? Claro, mi amor. Mira, ponme una caja de estos. ¿Una caja? Sí, una caja. Ponme una caja de aquellos. Ok. De estos tarros me pone dos. Tú sabes, porque lo necesito para la pata de elefante. Ah, ok. Claro, mi amor. Ok. Ahí le cabe. Y también para la palma platina. Sí, entonces, mire, también los baños se ven lindísimos con estas macetas. Los baños, cualquier pasamano. Estas las tenemos en una especial a 8000. Ah, pues, ponme tres de estas. Ok. Y me pone cuatro para los cinco baños que tengo allá. ¿Cinco baños? ¿Tienes la casa? Sí, cinco, mi amor. ¡Guau! Una hacienda. Yo recibo visitas. Oye, ahí. Ay, pero, si usted quiere, yo le puedo dar el número mío para que usted me invite para que a eso es muy lejos. En Bávaro, mi amor. Pero no te preocupes, que yo te puedo... Y aquí a uno ni día libre le da. Yo puedo venirte a buscar. ¿Es verdad? Sí. Ay, pero, claro. ¿Y qué día para yo irlo pidiendo en el trabajo? Bueno, yo te voy a avisar. Yo te voy a... Me vas a dar el número para llamarte, ¿oíste? A mí sola, por favor, porque la compañera mía es lo insoportable que hace. A mí sola. Sí, aprende a codearte con gente de dinero. Que el que se codea con gente de dinero, tarde o temprano termina teniéndolo. Codea ahí. Venga, 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 señorita. Entonces, ya usted sabe, yo le expliqué todo lo que... ¡Ay, qué belleza, Dios mío! Ay, justamente lo que yo necesitaba. Este, este, o este. Los dos. Ah, ok. Pero me pone seis y seis. ¿Seis y seis? Sí. Ok. Ay, quiero mostrarle las orquídeas. Ay, un patio lleno de orquídeas. Eso es... Venga, venga. Vamos, vamos. Y mira, me voy a llevar un camión. Ay. Ay, Dios mío, pero qué belleza. Justo lo que yo buscaba. Ay, Dios. Pero esta me la llevo yo, mi amor. Qué belleza. Ay, pero hasta esta. Esta me encanta para el barcón. Esta se va a ver preciosa. Sí, mira, no. No me gusta ninguna otra. Estas son las que me llaman la atención. Qué bella. Porque eso era lo que yo buscaba. Ay, no, no me la toques. ¿Cómo? Estas plantas son mías. ¿Yo que las tengo apartadas? ¿Cómo apartadas? Pero yo no veo que las plantas dicen que están apartadas. No. Mi amor, yo me las llevo. No, mi amor. Tú no te las puedes llevar. Si tú las estás viendo ahí en grupito, es porque están apartadas. Porque tú estás viendo todas las plantas acomodadas, cada una en su lugar. Si estas están en medio del camino, es porque están apartadas. Mi amor, pero no le veo ningún letrero que diga que esa mata es tan apartada. Bueno, mi amor, pero te lo estoy diciendo yo. No tiene más de esa misma. No, no tengo más. Ya que me dice que se están apartadas, según tú. No tengo más, mi amor. Pero qué cerca tú eres, mi amor. ¿Tú te crees que ella va a dejar una clienta que le va a comprar todo eso por mucho? Hasta habrá Dios tú que lo que vas a comprar es una plantita de cada una. Mira, mi amor, yo estoy acostumbrada a comprar aquí. Tú no me habías visto porque tú eres nueve. Yo vengo quincenal y creo que no tiene los quince días aquí. Tú no sabes, mi amor. Si yo estaba trabajando en un área que tú no me veías. Oh, en tantos años. Yo viniendo aquí, aquí tratan los clientes, mi amor, demasiado bien. Y qué raro que en tantos años tú no estás acostumbrada a ver que cuando hay plantas en medio del pasillo, en grupito, es porque están separadas. No, cariño, la planta cuando la recién entran aquí, ellos la ponen así porque yo estoy acostumbrada. Y cuando están apartadas le ponen su letrero. Mi amor, ni te molestes en abajarte porque están apartadas, ya te lo dije. Mi amor, mira, llámame la doña que quiero hablar con ella. Ella no está aquí, mi amor. En diciembre vuelve porque está de vacaciones. En diciembre. Entonces, lo que yo voy a hacer contigo, ella viene en diciembre la doña. Pues en diciembre yo vuelvo por aquí porque hasta diciembre estás tú trabajando aquí, si es que no te han votado antes. No te preocupes, mi amor, que con el sueldo que yo me voy a ganar el día de hoy, no creo que yo esté en diciembre. Tú crees, cariño. Sí, yo creo. Amor, pero no sea tan imprudente, por Dios. Ten un poco de decencia y retírate, mi amor. Ella me está incomodando. Mira, mi amor. No, mi amor, yo no voy a perder mi tiempo. Vamos, señorita. Yo me voy ahí, pero tú hasta diciembre estás aquí, si es verdad que la doña no está, porque vuelvo mañana. Mi amor, si tú quieres ni te molestes, porque es que yo en diciembre no voy a estar aquí. Porque es que a mí me dan un trato aquí, mi amor, mira. Y mira cómo me topo contigo y lo mal que tú me trates, que no tienen más de esa. Porque hay más vivero, corazón. Mira, ve allí. Allá hay un vivero que se llama doña Gertrude. Ahí tú vas, lo único que ya tú sabes que son plantitas cuquitadas. Como ella, como ella. Exacto, ese se adapta a tus presupuestos. Pero ayer era que tú tenías que trabajar, no aquí. No te preocupes, que tú hasta diciembre estás aquí. Ella ayer va por ahí, ve. Cómprala allá donde es Gertrude. Y no aparece Paco por ahí, para que le tire aunque sea una ñangue en una pierna. Entonces la vamos a dejar aquí. Porque con toda la demás, entonces los chicos ahorita la recogen y la montan en el camión. Ajá, sí. Y como a qué hora me pueden llevar esto, o cuándo. No, inmediatamente terminemos y usted haga el pago. Todo eso le llega a su casa, quizá en media hora. Ok. En lo que los muchachos la montan y todo eso, sí. Ok. No, pero ya hay gente que no se pone en su puesto, ¿eh? Ay, Dios. Venga, señorita. Estoy bien incómoda, de verdad. Si no fuera por el buen servicio que tú me estás dando, de verdad que sí. Que mira, me hubiera ido. Porque esa muchacha me hizo como, qué sé yo, como dispararme la presión, no sé. No, no, no. Mire, venga por aquí. Le voy a brindar un cafecito. Usted sabe, para que pase, suelte ese mal rato que usted pasó. Venga, venga. Ay, gracias. Tan amable. ¿Cómo le gusta el café? Bueno, me gusta un poco, ¿sabes? Medio suave, porque como hice ese pique, de verdad que me incomode. Y usted con este momento que vamos a pasar ahora, viviendo ese cafecito, usted se va a olvidar de todo ese mal rato. Es que hay gente que no se pone en su puesto, de verdad. Ven acá y que marques el café, porque tú sabes que yo no tomo cualquier clase de café. Bueno, usted sabe que este es un lugar abierto a todo público y que uno no puede tener café seleccionado. No, y a mí me encanta el café colombiano. Café normal tenemos. No, bueno, pues no importa lo que vale la atención. Venga, venga, señorita reina. Pase por aquí. Espéreme ahí, señorita reina. Bueno, y todavía tú estás con la señora. Ay, mi amor, esta mujer me tiene una propina que yo puedo durar hasta la noche con ella andando el vivero y a mí no me cuesta. Pero es que tú no puedes estar teniendo a los clientes solamente por la propina, mi amor. ¿Y qué fue, mi amor? ¿Te picaste? ¿Por qué tú misma fuiste que me le endonaste? Sí, mi amor, pero no porque tú sigues por la propina, no, amores. No, tú tienes que atender a todo el mundo igual, linda. Con usted la propina tú la vas a dar a todo, ¿verdad? No, mi amor, porque yo soy la que estoy aguantando el solazo con ella y andando con ella para arriba y para abajo. Tú estás aquí bajo aire. Déjame la mentosa y yo sigo con ella. No, mi amor. Porque debiste empezar con ella desde el principio, ¿no? Ah, porque ahora te digo que voy a tener una buena propina. ¿Quieres estar con ella? Ay, por Dios. Ah, pues tú teniendo a los clientes solamente por la propina, no por vender, sino por lo que ella te va a dar. Bueno, mi amor, yo no le exigí nada. Ella fue que me dijo que me iba a dar una propina. Ok. Eso lo tomaré en cuenta la próxima vez. Ah, pues ahora sé yo que tú eres dueña. Ahora sé yo. Ya veremos. Señorita reina. Yo no puedo creer esto. ¿Qué pasó? Ay, señorita reina, el zíper. Y mira ese morboso, como se queda mirando en vez de decirle que se sube el zíper. Ay, de verdad. Dios mío, yo una señorita tan respetuosa que soy rescatada. Mira, yo no me he casado, ay, Dios santo. ¿Está hermana? Ay, Dios mío, ¿cómo se queda? Ay, Dios mío, hay tantos, está enfermo. Tranquila, mira su cafecito. Con lo peorosa que yo soy. Dios mío. Con razón, aquel hombre no me dejaba de mirar. Que hasta me picaba los ojos así. Y me hacía señalar. Y yo. Disculpenos, tanto es inconveniente, pero una cosa compensa a la otra. Ay, sí. Espero que le guste. Lo puse al punto de azúcar y todo. Sí, mi amor, mira. Tú te estás ganando, mira. La remuneración de tu vida por acá. ¿Le gusta el café? Ay, me encantó. No es como yo estoy acostumbrada, tú sabes, a tomar. Porque soy una mujer que tengo mi café en específico. Pero nada, se te agradece porque la atención y lo que cuenta. Lo importante es que a usted se le fuera el pique. Sí, que me fuera molestia, ¿verdad? Entonces, ¿quiere añadir algo más o qué? Me pusiste a la mesita de allí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, saca la cuenta. Bueno. Me dices. Vamos a buscar la calculadora. Sí, porque ya es suficiente, porque imagínate tú. Entonces, tenemos. Por lo tarde. Sí. Tenemos dos patas de elefante de $75,000. Dos palmeras plateadas de $63,000 pesos. El juego de mesa. La fuente de $255,000. La mata. Una caja de bobadillos. Una caja de... 869,000, mi amor. Ay, ¿qué le pasa, doña? Ay, me parece que, no sé, quizá el café tenía alguna pajita y se me fue, parece. ¿Eso fue Alondra que lo coló? Pues nada, en lo que yo chequeo mi internet para que tú puedes ir a atender a aquella cliente. Ah, sí. Entonces, ya usted sabe, $869,000 pesos. Sí, sí. Déjame atenderle a ella. Sí, sí. 869 mil ay mi amor pero este negocio si deja voy a hacerle una visita al videro de allí de Gertrudis porque este no se me va a ir en blanco yo me voy a poner un negocio de esto porque esto se ve que deja en mi vida yo nunca he visto ni siquiera 10 mil juntos ahorita voy yo a llegar dígame joven en que la puedo ayudar mi amor a mi me mandaron a buscar una mata de ditén no mi amor eso es en el colmado de Jacobo mira tu sales ahí afuera ahí venden recabos, ají, ditén, de todo y de la matica como para la mata de cajuil tu no tienes aquí porque yo veo que tu tienes mucha mata grande aquí tienes que explicarte mejor mi amor porque no sé lo que tu me quieres decir mata de cajuil la semilla del cajuil tu no la vende aquí no aquí vendemos plantas no semillas ah ah pero ti tu vende esa mata tu la vende mira esa tu la vende esa mata que esta allá mi amor óyeme tu tienes que usar la lógica esta bien que tienes que usar la lógica tu no estas viendo que esta planta esta sembrada directamente en la tierra quien te la va a sacar yo quiero una planta de que yo pueda sacar fruta porque es para para venderla que planta tu quieres mi amor esa esa no se puede mi amor no hay de esa chiquita esa te ha sembrado en la tierra y no hay quien te la saque pero yo tengo un pico yo la saco no mi amor cotízame eso cuanto seria mi amor tienes que definir dime que es lo que tu quieres especificamente para yo saber que es lo que te voy a vender esa esa mata esa es de la que de pino dame una besa porque es por un regalo también yo ando buscando un regalo esa no se envuelve mi amor no yo yo me encargo cuanto vale esa míralo ahí 2700 ay yo mando con mi peso arriba que yo me llevo con mi mira ellos hay allí el lecho a 100 pesos de la hechosa esa viene siendo mira mi amor tienes que darte prisa porque es que yo tengo otra cliente nada más no eres tu yo soy clienta también si mi amor pero hay categorías tu sabes hay categorías claro porque por lo menos es que ella sabe lo que esta pidiendo pero tu ni tan siquiera sabes lo que quiere comprar pero tu estas aqui para enseñarle al cliente yo te he preguntado por tres cosas DT no tiene en la escuela mi amor es que enseñan yo estoy aqui para venderte lo que tu me pidas decídete rapido no te voy a comprar nada no te voy a comprar nada pues no compre nada mi amor mira ven por ahí a la derecha esta la salida al favor pero tu eres la que pierde yo no pierdo nada oye tu esta comiendo por los clientes mi amor y tu me cusa no me digas que es lo que te cree esta jojoba yo no entiendo como que tiene gente asi trabajando aqui que te pasa mi amor una chica que dice que ella tiene categoría oye para atender a los clientes como si categoría le dije primero no tiene matica de Diten aquí que yo usted esta lo que Diten claro le pregunto pero esa no la tenemos mi amor ya esa no la tenemos no pero también yo le dije a ella que cualquier planta que de fruto yo quiero una para sembrar tenemos de todas de frutas ella me dijo que no dice que a mi que me decida no lo que pasa mi amor que esa chica nueva y ella cogió mucho puesto yo voy a hablar con mi jefe porque este es un vivero que todo el mundo lo conoce un vivero que tiene mucha fama mi amor y aquí hay mucha tensión claro tiene que despedir yo voy a hablar con mi jefe bueno porque ella cogió mucho puesto entonces me está difamando tú sabes el vivero entonces yo lo siento mucho así mismo yo soy la primerita que la reporta pues enséñame que planta usted tiene que de fruto está bien sí morir ay pero yo la estaba buscando reina ay mi amor deleitándome con todo y no me encanta con esa clienta Dios mío yo no sé pero lo más desagradable son gente arrancar yendo a vivero a querer privar lo que no tiene porque ella empezó a pedir un reguero de mata que yo ni la conozco y mire que trabajo esto que ni ella misma se va preguntando de que puede irte esto es un colmado aquí para ella estar preguntando de que puede irte ¿qué digo a ti? ponen a uno y a dar vuelta el vivero entero para al final no comprarle nada eso me da mira una cosa eso es lo que más hay personas la balizada sí y entonces dígame ¿me puede hacer la transferencia? ¿te pasa algo? ay no mi amor no pude hacer la transferencia porque parece que es el banco que tiene problemas tú ves no el interneo algo no será pero ven aquí adentro a la oficina y así la puede hacer calmadita bajo aire ahí adentro hay un internet mire no mi amor porque es que no se puede es el banco que tiene problemas yo lo que voy a hacer que yo te la hago la transferencia sí mi amor pero es que vamos a cerrar casi entonces necesito el pago y para que los muchachos la monten todo ¿te pasa algo doña reina? ay pero ¿qué es esto? mira no pero yo te digo ay dios mío pero no mi amor ay pero yo no sé ni cómo llegó esto ahí mira mira ay eso es que se le pegan a uno según uno va caminando sí mi amor pero mira mírame el porte yo no soy tú me ves cara de ladrona mira mi amor yo no me puedo imaginar que estas tres horas y media que yo tengo dando pata para arriba y para abajo contigo en el solazo sea para tú saltarme ahora que tú no tienes dinero y en vez de comprar planta lo que te la esté ñampeando ay mi amor pero vale a ese tonito ¿eh? no la ay no creo que no revísate bien ahí manolo trae los perros revísate tú no tienes agua no mi amor aquí no hay agua aquí lo que va a venir la policía ahora mismo mira mira manolo perro manolo busca la perro ay ay hay una chancleta que son de petra y ahora ay ay manolo cuando uno te necesita tú nunca pareces ¿qué pasó? ay la doña tú no sabes mija mira ñampeándose toda la mata mira la doña que tú estabas atendiendo la riquita que tú estabas atendiendo la que tú estabas atendiendo porque te iba a dar tu 500 pesos de propina un aire mija me ofreció bueno mi amor mira ya yo hablé con mi jefe yo te reporté yo te reporté ya mi amor yo tengo aquí muchos años trabajando y yo no trato a nadie de que porque tenga dinero no yo trato todo el mundo igual mi amor y tú tienes esa costumbre no tú tienes la costumbre de purga no hubo una gente con una carterita buena no hubo de que no no ya yo te reporté con mi jefe mi amor y sabes ya todo lo que pasó ay dios mío cómo tú hiciste eso porque no me gusta lo que hiciste no puedes tratar a los clientes unos diferentes a otros todos son iguales mi amor todos son iguales ay pero tú tenías que esperar aunque sea que llegue la quincena para que me paguen y la leche de los muchachos ahora dile a la doña que te voy a dar los 500 para que la compre con esto doña doña reina espérame venga para que pongamos un privado juntas doña reina doña reina doña reina